Estamos viendo al AMCHAM ahorita a una presentación que es muy emblemática para los abogados que te caen bien porque AMCHAM es la cámara americana de comercio y es la primera vez que nos invita a una cámara de comercio este digamos que boom que estamos empezando a tener con instituciones a una escala nacional es lo que nos permite pensar y saber que estamos ante una nueva economía de las nuevas marcas de panamá que es lo que venimos a presentar al AMCHAM es un caso de éxito de la comunidad de las marcas que protegemos que asesoramos que guiamos que conectamos todos los días y es llevarle esta filosofía de una nueva economía a muchas empresas que son parte del AMCHAM empresas de ingeniería más despachos de abogados empresas que están en industria y de la mano de esas empresas pues también forman parte del AMCHAM PYME pero digamos que sobre todo la cámara americana de comercio estamos dirigiendo nuestro mensaje de las nuevas marcas de panamá a grandes empresas que forman parte de esta cámara americana de comercio lo esperamos en la casita blanca cuando nos quieran visitar con mucho gusto para conocer nuestro espacio ahí vamos a estar ahí es cuarenta y seis vamos a estar vamos a estar vamos a estar vamos a estar